José Inés José Inés Los noticieros decían, mataron a Calderón Del malhechor no sabemos, mucho menos la razón A las seis de la mañana, esta vez su residencia El gobierno federal, Inés, notó su presencia Nunca esperaba la muerte, tenía mucha conocencia Sonaron unos disparos Calderón se desplomó Pero cuando iba cayendo, su escuela también se oyó Que vomitaba la muerte, y otro del grupo cayó Calderón, quintero fino Servicial y muy sincero Sus amigos de cariño Le decían el ingeniero Su pérdida irreparable No se paga con dinero Ya sabían que Calderón Con buena gente contaba Por allá por Costa Rica Y en Perú lo respetaban En Colombia lloran mucho Porque también lo estimaban Mataron un gallo fino Del estado de Durango Padres y hermanos lo lloran Volverlo a ver ya no hay cuando Sus amores si hayan triste Siempre lo están esperando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!